El otro día me dijeron, oye Andrés, ¿puedes calcular esto como lo hacen las personas inteligentes? Porque de buenas a primeras dije 2 a la cuarta, calculo 16, 5 al cubo, 125, multiplico 16 por 125. Pero dije, lo voy a hacer de otra manera. 2 a la cuarta es lo mismo que 2 por 2 al cubo, propiedades de las potencias, por 5 al cubo. Esto es lo mismo que 2 por 2 por 5, todo al cubo. Entonces aquí me queda 2 por 2 por 5, 10, elevado al cubo. Me queda 2 por 10 al cubo, que es 1.000, por tanto 2 por 1.000, finalmente 2.000. Así lo hacen las personas inteligentes.